¿Qué te va a pasar para tu presa, man? ¿Qué te va a pasar para tu presa, man? ¿Qué te va a pasar para tu presa, man? No, pero yo es muy duro, me ha dicho que si llega al final... ¡Bájame, manita, tío, la primera! ¡Díselo! ¡Belota! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me meto siempre, ojo, provoca un experimento, se la estirazo siempre, mi polla ya te va adentro. Loco, SKR está con un skr, eres rumano, creo que tenemos demasiados rumanos en el movimiento. En el movimiento me tira el musulmán, cuando viene muy fácil yo ya mato a tu imán. ¿Sabes lo que pasa cuando te mato en carretera? ¿De Al-Qaeda has venido de su cantera? Yeah, pero si tú eres un cualquiera, Shaggar siempre es la fiera, yo te mato de cualquier manera. Negro, yo si pongo el imán en la mezquita, tú eres el imán, me estás pegado a la nevera. Estoy pegado a la nevera, todo el rato en la cocina, cuando viene muy fácil por esquilte y geocina. ¿Sabes lo que pasa cuando tiro en la cocina? Estoy pegado a la nevera, y encima está tu piba. Ay, muy bien, mi piba está en casa tocándose el coño, pensando en mí, siempre no te hago daño. Loco, es el estilo, soy un gallo. Con 23 años, este hijo de puta, ya se ha quedado calvo. Ya me he quedado calvo, dices de entradas, no pasa nada, si quieres te doy alguna pana. ¿Sabes lo que pasa cuando tiro to hardcore? El musulmán, de novia una menor. ¿Tú me quieres dar una chica a mí? Ay, claro, en la street, si siempre Shagart te lo mete en la disputa. ¿Me quieres dar una chica a mí? Seguro que es una rumana. Está en camino de las torres, ejerciendo de una puta. Ejerciendo de puta, es lo que te gusta. Fácil cuando viene, yo ya te parto. Lo que pasa que tu cara aquí me disgusta. Cuando vengo muy fácil, yo siempre ya te mato. Ay, me vas a matar en la street. El Shagart te rompe el beat mientras te marca un hit. Loco, menuda barba, parece el pelo púbico de la zona genital de un jodido pakistaní. Ya, parece que tú muy bien lo conoces, parece que siempre ya te gusta el roce. ¿Sabes lo que pasa? En esta pelea tengo miedo porque parezco una torre gemela. Pero sin embargo, yo muestro lo acústico, no puedo escondigo, yo si siempre soy el lúdico. Haré un kebab, trataré bien a mi público, menos en tu kebab, que echaré salsa blanca y pelo púbico. Haré un kebab. Ya te ha de pelo púbico, mira, loco, siempre esto es lúdico. Lo que pasa que cuando viene derrota, la salsa blanca solo sale de tu boca. ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! Jurado, lo quiero en 3, 2, 1... Te llevas a agar mucho ruido para ese K-R.